Vámonos con Lili Brillanti. Pero antes de irnos con Lili Brillanti, ¿qué tal si nos dan like? Porque ya superamos la barrera de los mil, vamos en mil ochenta y dos, pero somos como Teresa, bien ambiciosos. Queremos más. Queremos más y más y más. Oigan, vamos con Lili Brillanti. Resulta que ya ves que hace unas semanas se hizo súper viral la noticia cuando ella da una entrevista y habla mal de Galilea Montijo. Dice que Galilea la trataba de lo peor cuando hacían Vida TV. Y después en el programa hoy, pues todos los compañeritos de Galilea salieron a defenderla, dijeron que Lili Brillanti era una aprovechada, que quería fama, que había ido a pedir trabajo al programa hoy y que porque no le dieron trabajo, por ese motivo despotricaba en contra de de Galilea, ¿no? Eso fue lo que dijeron a través de el del del programa hoy. Pues resulta que Lili Brillanti empezó a contestar preguntas a través de sus redes sociales y mira, por ejemplo, próximo proyecto, le preguntaron. Y ella contestó en mayo por Canal 5 en Televisa. ¿Qué proyecto será? No sabemos. Pero dijo que en mayo, ¿ok? Entonces regresa a Televisa. Es la primera nota. Lili Brillanti regresa a Televisa en el mes de mayo a través de Canal 5. ¿Es verdad que pediste trabajo en hoy? Le preguntan. Y ella responde, no fui personalmente a pedir trabajo. Besos. Ah, bueno, pero dice no fui personalmente, pero a lo mejor mandó a alguien, ¿no? Pero ellos decían que había que que la habían visto pedir trabajo ahí en hoy. Así decía, ¿no? Luego dice, ¿qué piensas al respecto de lo que dijo la señora Galilea Montijo? Y pone dos enormes emojis con un dedito diciendo silencio. De eso no voy a hablar. Ok. Entonces, ¿a qué fuiste a hoy? Le preguntó otra persona. Es que sus seguidores son bien chismosos también. Entonces, ¿a qué fuiste a hoy? Y contestó. No. Nunca fui. Ah, ok. Nunca fui. Entonces, Lili Brillanti está destapando, saca a la luz, según su versión, mentiras que se dijeron en el programa hoy. Pues ahí está la versión que no habíamos escuchado, ¿no? La de Lili Brillanti, porque nos habíamos quedado con la de Galilea. Y de sus amigos. Y Lili no había dicho absolutamente nada. Sí, porque Marta Figueroa, el reportero que tienen ahí sentado, todos empezaron a despotricar y le hicieron montón a Lili Brillanti. Pero ahora Lili dice, ¿sabes qué? Yo no fui a hoy. Yo no pedí trabajo en hoy. Y ellos aseguraron haberla visto y haber sido como parte de, pues, de que fue a pedir trabajo el programa. Ella dice, no pedí trabajo en hoy. Entonces, bueno, pues ahí está la otra versión. Como dices tú, no la habíamos escuchado.